¿Qué le pasó, Felo? ¿Algún problema tuvo? ¿Sí? ¿Por qué no salía? Yo tengo un gran complejo por mi físico. Sé que soy deforme, ¿me entiendes? Entonces tú me lo machacas en la cara. Es mi riado paupérrimo. Te estás haciendo gracioso, Gil Culeco. Estoy desencantado de esta hueva, ¿me entiendes? No quiero más. No le he preguntado si... La verdad es que yo no me considero humorista, Pollo, esa es la verdad. ¿Ya? ¿No? ¿Qué es lo que es si no es humorista? Envidioso, amargado y resentido. Gracias.